suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona mañana tenemos un partido muy complicado de liga a las 9 de la noche hora nacional en el guanda contra el atlético de madrid un rival muy complicado que nos puede tocar incluso las semifinales de la champions league naturalmente es otra final hay que ganar el partido de mañana para seguir aspirando a ganar esta liga vamos a escuchar lo más destacado del ruido de prensa que ha dado xavi esta tarde previo a ese partido de mañana muy importante vamos a por ello que tal xavi ramón salmón rio en directa catalana informació em surt un moment del partit de l'atletic de madrid me'n vaig al sorteig d'ahir us va tocar el parís san germen no sé com valores a aquesta eliminatòria merci bé doncs complicadíssima un dels rivals més difícils que ens podia tocar a més conec molt bé a luis enrique com a entrenador penso que és un entrenador brillant que treballa molt bé els seus equips estan molt ben treballats conec el seu staff conec a varios jugadors de la seva plantilla un dels pitjors rivals que ens podia tocar però bé tenim la il·lusió tenim l'esperança de fer de fer uns grans uns grans quarts de final dos partits la tornada a casa que és un punt positiu per per nosaltres però ens ha tocat un dels rivals més més difícils més difícils en aquest cas no per tant a competir la somiar crec que és moment de somiar de il·lusió i de i de demostrar doncs que podem competir contra aquest tipus de de rival en aquests moments un dels millors equips d'europa bon dia laia coll de racó et volia preguntar per joao fèlix en el partit de la primera volta contra l'atlètic de madrid el vam veure especialment motivat crec que és un dels millors partits que ha jugat amb la samarreta del barça com l'has vist aquesta setmana que torna al al metropolitano i si creus que perquè és un jugador que es motiva especialment en aquests partits i demà és un partit fet a mida per ell gràcies sí fet a mida per pels grans jugadors per per l'equip també no per mostrar doncs personalitat en un camp realment difícil l'atleti de madrid jugar contra l'atleti que és demostrar molta personalitat personalitzant en en joao doncs va fer un grandíssim partit no el partit de la primera volta demà ha de ser important joao i i què n'opines si el convocéssim per als jocs i també per l'eurocopa si es podria repetir un caspedri si això què li consellaries home esperem que no es repeteixi tot això no ens podem posar en l'escenari negatiu sinó de manera positiva veig que s'ho mereix anar a la selecció ens alegrem moltíssim pel pau és un nano excel·lent està demostrant que té nivell per anar a la selecció també la valentia de luis de la fuente de de posar aquest tipus de jugador no l'amica molt content pel pel pau s'ho mereix està un rendiment molt 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 alt Hola Xavi, Santiago Valle, hola Cadenaser, ¿cómo estás? Veia Ojeaom esta mañana a la prensa francesa y alguna de las cosas que decía era que había sido un sorteo por ejemplo el Le Monde indulgente para el Paris Saint-Germain otros que decían que el Barça es un equipo que es una incertidumbre como llegará serán como favoritos ellos para pasar a la eliminatoria ¿qué responderías a esto? Sí, quizás sí, o sea, no lo de indulgente, esto no me gusta, pero sí, quizá el papel de favorito se lo daría más a Paris Saint-Germain, ¿no? Más allá de la historia de los dos equipos, que sí que es verdad que nosotros tenemos más champions que ellos, pero yo creo que el momento del Paris Saint-Germain, sobre todo económico en cuanto a poder fichar futbolistas, a lo que se han gastado esta temporada, a lo que hemos gastado nosotros, la situación no es la misma, está claro, ¿no? Pero a ilusión, a ganas, a soñar, en eso no nos van a ganar, ¿no? El equipo está muy motivado, ayer vimos el sorteo todos juntos y la gente pues positiva, contenta de competir contra quien sea, nos ha tocado el Paris, de los rivales más difíciles y bueno, hay que demostrar en el campo, es muy fácil hablar y luego no hacer, así que hablar en el campo es un momento decisivo de la temporada y lo que hay que hacer es demostrar nuestro talento y nuestra valía en el campo, nada más. ¿Qué tal, Chay? Buen día. Germán García, Radio Nacional. Hemos conocido que no va a llegar para el partido de mañana Mario Hermoso, que se ha lesionado, ¿qué equipo te esperas del Atlético de Madrid y sobre todo saber quién llega mejor de los dos? Si vosotros porque jugasteis el día anterior contra la Champions o ellos que incluso tuvieron el gran desgaste de haber jugado la prórroga y los penaltis. Gracias. Bueno, yo pienso que anímicamente los dos equipos, Atlético y nosotros, llegamos muy bien, porque al final el estado de confianza sube el hecho de pasar a cuartos de Champions, ¿no? Ellos tuvieron una guerra física importante, fueron a prórroga, penaltis y lo sacaron. Entonces, sí, han tenido tiempo de descansar, pero un día menos que nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver mañana qué es lo que hace el Cholo, si da descanso a algunos futbolistas, las molestias, has dicho ahora lo de hermoso, veremos. Pero nuestra idea, nuestra mentalidad no va a cambiar. Iremos a por el partido, a por los tres puntos, sabiendo que es un rival de mucho nivel, Atlético de Madrid, rival de Champions, nivel de Champions. Hola, Xavi. Buen día. Buen día, Elena Contis a la cadena COPE. El martes todo el mundo destacó que fuiste decisivo a la hora de plantear el partido desde la pizarra y también con los cambios, que llegó la hora del entrenador y que en parte si ganaron fue gracias a ti desde el banquillo, desde la pizarra. Después del partido, ¿no te sabe un poco mal que se haya centrado más todo en la crítica, más que en el partidazo, en la gesta deportiva que conseguisteis cuatro años después volver a cuartos de final? No, nosotros nos hemos centrado en que hicimos un grandísimo partido, que estamos en cuartos de final. Nosotros hablamos de esto, de lo otro, ya dije lo que opinaba, de una situación puntual y nada más. Pienso que se habló mucho de fútbol también en la rueda de prensa, de cómo habíamos jugado, de que habíamos entendido cómo atacar, cómo defender, de que competimos bien, de que los cambios, por suerte, nos dieron muchísimo en la segunda parte. Bueno, pues creo que todo fue positivo el otro día. Alejandro. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Seguran, directo para Radio Marca. Quería preguntarte por Ferran Torres. Ha estado entrenando ya esta semana con el grupo. Si va a entrar en la lista o no va a entrar en la lista. Y sobre todo, también preguntarte por Marcos Alonso, que también entiendo que ha estado entrenando. ¿Y cómo está? Porque no hemos visto a Marcos en la lista estos últimos días. Gracias. Mañana damos la lista, pero sí. Si en principio tanto Marcos como Ferran, mañana ya están disponibles para el grupo. Si no, cambia nada. Bueno, pues como hemos escuchado, Xavi le tiene mucho respeto al Atlético de Madrid y al Paris Saint Germain. Yo diría que demasiado. Y ahora sí vamos con la más que probable alineación de mañana, con bombazos incluidos. Pues como estamos viendo, tiene toda la pinta de que va a ser la misma alineación que se enfrentó el pasado martes a Napoli en la Champions. Ter Stegen en la portería. Lateral derecho, Jules Koundé, que ha subido bastante su nivel, diría yo. Pareja de centrales. Los dos, Muros, Ronald Araujo y Kubarski. Y el lateral izquierdo, Joao Cancelo, que también lo está haciendo de maravillas. Pivote defensivo. El nuevo descubrimiento, diría yo, en toda Europa. Lo está haciendo brutal, no lo siguiente. El central danés, en este caso convertido. A pivote, Christensen. Y estará acompañado en el centro del campo por Ilkay Gundogan, que jugó también el otro día contra el Napoli. Un partidazo. Y el otro también, Kanterano, que también cuajó un auténtico partidazo contra el Napoli. Cernil López. Y el ataque, en la banda derecha. Nuestro crack mundial, Lamín Jamal. En la banda izquierda. Tiene toda la pinta de que va a repetir, en este caso, Rafinha. Y en la delantera, como no, Robert Lewandowski. Pues bien, como estamos viendo, es una pedazo de alineación y un pedazo de equipo, que va a ser mañana capaz de ganar Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos cunes. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!